BOMBIM BAM CHIGGIRY BOMBIM BAM BIM BAM BIM BAM CHIGGIRY BOMBIM BAM BIM BAM NO BACÍNN, ESO PAGATÍNN Música para chupir Cámara GATÍN, Música para chupir Cámara GATÍN, Música para chupir Cámara GATÍN, Música para chupir VIVA LOS RACIÓN VIVA LOS POBRES, VIVA LOS RICOS Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos Su tipo que trafica pa' buscarme la trafica Que vivan los pobres, que vivan los ricos, que vivan los pobres, que vivan los ricos Su tipo que trafica pa' buscarme la trafica Porque yo guachupita igual soy el presidente Por eso lo corto, lo voto, lo tiro pa' arriba, yo no lo dimenté Están lloviendo, papeles y seguidas Vale de dos mil, esta pura carterita Hay carterita, hay carterita Casi me acaban, tengo cuenta en uso suiza Estos dos tigares los que son un ingrato Desde el 2009, yo ahorita vado a Paragoa A nadie le hago rato, me muevo por los croques A el que se busca, lo quiere ver los barrotes Yo tengo quince, con la corona y no me llegan con los logros Rebes y marabotas, votarás por tu zona El que la chapa la sazona Un millón de los verdes, hasta las que no se clonan Lo mío no acepta Ya yo le doy derecho pa' tu cosa y caigo Tengo las pones de masa, que encuentro los barrancos Los barrancos no me aguantan Demasiado efectivo, 105 millones y subo activo Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme la trafico Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los ricos Que vivan los pobres, que vivan los pobres Espero que también vivan los ricos Respeto pa'l que está buceando desde el chamatito Ganado de los cuartos, comete mucho delito No hay que jurar, es que yo me identifico Nada más ponte a pensar, ¿quién quiere vender verico? Que la adrenalina que te pone anda bonito Hay que arriesgar, se me entera, yo salgo rica Hay que ponerse caliente en la cadena y los anillitos Es que el ring anda duro, es mejor una tanita No empiezo que dengolla, el que pere la planquita Yo que me cuide, que ando duro en la pista Yo quiero tener cuarto y dale al que necesita Que vivan los pobres, que vivan los ricos Si te toques trafica pa' buscarme la trafico No, no, no es lo mismo que amarlo que verlo llegar Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas Y era culo La cabra, ando como, y el mejor del planeta La pala, el criminal de Vex, Roger de Abraham Leo, igual de los paris, a los foques ¡Gracias!